Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos con el comienzo de las 24 horas de Daytona. El primer stint que hicimos en directo me ha parecido un cacho bastante interesante en el que empiezo yo y hay bastantes adelantamientos, bastante salseo. Me ha parecido bastante interesante, así que nada, aquí os he hecho un pequeño resumen. He cortado un poquito bastantes cachos, al final ha quedado un vídeo un poquito largo, pero nada, cogeros unas palomitas, un refresco y disfrutar, porque es bastante interesante. Así que nada, nos vemos al final, chavales. Yo con el Red Bull vamos, palco un flan. Bueno, silenciate, si vale, por favor. Al principio silencia un poquito en el TS. Si, si. Y hay que dar alguna info o algo que la suelte Dani, que está en pista, pero... A ver, me voy a poner una cámara buena. Control F12. El chase alejado o algo así. Eh, pero... Dale a gris, tú. Así ya te pillo. Yo pongo el far chase y lo bajo, siempre. Que viene muy arriba ahí, con las tres pantallas. Vale, me pongo en tu coche o en el de atrás? ¿Qué prefieres? Donde mejor me controles. Es mejor, es mejor en el de atrás. Sí, por eso digo, para... Para decir que... Si se pasa de frenado, todo eso. ¿Quieres que te diga cuando aprieta el de adelante igual? Mejor. ¿No? Como quieras. Bueno, mucha suerte. Thank you. Mucha suerte. Venga, va. Tach la 5 car. Tach la double O car. Tach la口one de 800, 880, 8 car. Tach la 200, 17 car. Tach la unhundert, 5 car. Tach la 58 car. Tach la planche. Tach la 64 car. Tach la 17 car. Están dejando poco margen con los GTE Ten cuidado ahí Este le ha pegado tú El de la auto ya se ha pegado Esta gente Justo el que va detrás tuyo Ya lleva hostia en el culo Baja para abajo Tranquilo Por detrás casi se matan Buena Iago Eso es, eso es Hostia, ten cuidado Ten cuidado que se va a incorporar el del Ferrari Vale Ahí vamos Ten cuidado, cuando se atacan ten cuidado No, el Ford ahí No te la acuerdas Ya, ya, ya Pero ahí sí Ya, ya Defendiendo el de atrás de paso ¿No? Son muchas horas tú Yo soy tú ¿Vas ahorrando? Voy tranquilo Sí, voy bien aquí Por eso Se ruedan 43 Se ve muy rápido De atrás va un poco loquillo Ya lo veo venir No sé qué anda ahí Déjale pasar Que se tira ahí En las frenadas Se tira ahí A lo bestia Como se pasa un poco Encima que luego Se quedan descolgadillos En las rectas Yo creo que llevan Mucha ala Con un poquito Yo creo que yo Quiero� SUFTWARE TROY D Alright Si, se quedan descolgados, se llevan muchas alas, tienes razón. Y luego mira como se tiran aquí. Claro, es que vamos a ir a hacer un poco así de tiran. ¿Con más alagas también? ¿Con más combustible? Gasta más alagas. ¿Y ruedas también? Si. Esto no quiero aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado con el otro, que se mete por el medio. Tengo un poco. Madre mía. Madre mía. Está por arriba, ¿eh? Lo veo. Los dos. Al oro. Este es el loquillo. ¿Qué hace? Es que... Es tuyo, ¿eh? Cuidado con el otro. Cuidado con el otro. Buena frenada ahí. Venga, va. A ver si puedes ahí... Te gasta los delante, tío. Este pesado, macho. En vez de ir bien ahí, pa'lante, pa'lante, no atacando ahí. ¿No entiendes las carreras o qué? Qué va, tío. Y luego se lo va a poner delante y en la recta no corre. Lo vas a fundir. Te vas, eh, Iago. Te vas. Te vas. Te pilas. Te pilas. Muy buena. Te ha liado con un puto tiro. Se van a pelear los otros dos y va por un tiempo. ¿Cuál es tu oportunidad? No sé, ya. Sí. No sé, ya. 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 Uff. Ten cuidado delante que van. Los veo, los veo. El GT, además, va todo loco el tío. Uh, casi de Thunder y White. Míralos, ahí. Venga, va a ganar de pegas ahí, eh. Súper lentos, chaval. Nota que la gente va tranquila, eh. Pasa de lío. Ya has visto cómo han frenado todo. Está pegado enseguida. Vamos ahí, eh. El primero va ahí, así que... Ahorrar, chopa, lo que puedas y... Ya va la otra vez. Es que este tío... Y mira, loco se pone al lado. No, 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 tira. Un minuto, 44, point, 3, 6, 5... Es que no te lleve puesto. Llegará una vez que se la irá a jugar y es cuando la liará. Se tiene que tirar, se ha frenado Claro Se vaya soltando detrás, esté ahí tranquilito y ya está, hombre Esto luego se rompe todo, tío Cuando empiezan a venir los Corvettes Ya saben lo que pasa Esto es la Mercedes-KB Ni un Audi Todo Mercedes-Benz ¿Por qué GT es en medio, tío? Ya, ahí detrás Está liado la salida, eh Que alguno si te descubras que ha salido el box ¿Cómo va, Thiago? Bien, cómodo, sí A gusto, ¿no? Guay, tío El de atrás es un poco corriente Ya lo tengo fichado Yo voy encima de él, tío Sí, vino un GT, ¿no? Sí Sí Tú no tienes puta GT, tío Para pasar el GT3, mira No le pasa a Mercedes, chaval Ah, bueno, ahora le da el interior Pero no llega, tú No Sí, llevará mucho, mucho ala, tío Mira, mira, mira Que se tocan casi Madre mía Oiga al Mercedes La ha liado Mercedes la ha liado Uno menos No mola, ahí, eh Está dejado Está dejado Saco la vel No voy a perder tiempo tampoco Ah, sí, sí Es el amarillo, ¿no? Pues justo delante del amarillo va el primero Vale Y eso es dos segundos, pues, nada Por eso te digo lo de ahorrar Ahora sí que estás en un buen grupo Y sabes que el de atrás No quiere gresca Ahora No te va a atacar, ¿no entiendes? Va a ser más cómodo Y él ha pasado a Delta Y mira, ahí el CTL está atacando al otro y tal Se va a descolgar, a ver Está colado el del Mercedes Sí, yo casi me mato, ¿eh? Mato Joder, la chican Por arriba y del lado Es que la chican, macho Yo tengo miedo Va a ser que 50% Cuidado por adentro Ay, madre Claro, no le putes mucho Deja de pasar en esta cien Puntale un poco O sea, no nos merece la pena Uff, uff Es tontería Puntarle al chico Qué bajito, chaval De puta forma Mierda, mierda Es que tiene el alerón trasero doblado, ¿eh? Igual por eso no tiene tanta punta Pero lo tiene muy, muy poquito ¿No? Yo solo veo poquito No sé, ya sabes Aquí Vuelta 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 Es absurdo Pelear así Ya hay un cechete rico Pues ha caído Espera, a ver Porque he visto que le ha caído uno Ahora que ha dejado Pues si el C7 que está afuera es el que se ha caído de la conexión No, nada, no puede Bien, bien, está a siete decimas Ahora con el rebufo Te encantas Muy buena Ya viene un C7, tío, doblar El primero ya El líder, wow Y el segundo, eh Se tira, eh No, no, no No, no, estas tres décimas Mejor, así hace corte por detrás Si Quédate por abajo Bien el otro, eh ¿Qué hace ese? Quiere ir por abajo Va por arriba No, no tengo ganas de estar por arriba Lo he jugado ahora, eh Pero puede venir el guiado Juego un C7 Y otro, eh Amarillo ahora Después del amarillo, limpio Ya Estás ahí A continuación A continuación A continuación A continuación No, no, no Me va a tirar, me va a tirar Me va a tirar, me va a tirar Me va a tirar Si, no veo a nadie No veo a nadie Me va a tirar Me cago en mi puto Irrazin La win La win Dios, tío No, ya está Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, 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 vuelvo Eh, pues ahora que lo dices No veo al DR-70 Ha tirado Ha tirado Unos cuantas Al DR-70 no está, tú No, no aparece Ha desaparecido y no aparece Carré Pues, tío, la pinta Vale, ya, tío Ya empezamos Si, 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 nos contes pecho Está caído peña Poh Turbival Lamentable, tío Qué lamentable, tío Ya no, ya no gana el que mejor lo haga Gana el que más suerte También Correcto Siempre es lo mismo Sí, tío Bueno, el año pasado Sí, pasó lo que ha pasado Sí, también fue lo mismo, sí Porque estábamos teniendo todo split y... Me ha engañado ¿Qué pasó? Pasó a mitad En la noche, pues Sí Porque yo estaba durmiendo Y me han aparecido por la mañana Que habéis perdido las posiciones Porque se habían caído varias veces Sí Sí Hostia, que no la he visto Hostia, que no la he visto Hostia, que no la había visto ese Hostia, me va, te va Cuidado que se ha rincó al por, eh No te he ido a la fuera Dejale El dios de la carretera Todo para ti, campeón Y luego vienen dos De pique El amarillo y el rojo Ten cuidado Pues sí, R-70 rip Vienen con golpes, eh Además Le van dando luces entre ellos y todo Así que con estos dos Vamos A ver si le tocan en el oval Algo les ha pasado al segundo también, eh Porque ahora está el... No, está, pero está ahí tercero O segundo, está Uff, 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 uff El que va a la primera la va a liar, eh Cuidado, cuidado Muy buena llaga, chaval Vale, vale Vale, ahora pasan los dos Seguramente así que... Iván Delgado era el que estaba en R-70 y sigue es el que marca ahora el último que se ha caído Joder Manda huevos, eh Joder Y el primer split a la mía también Qué asco Qué asco Hostia puta la chican por fuera, madre mía Qué asco 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 He visto el hueco, claro, tío Sí, sí Has visto un Corvette Y detrás del Corvette A chupar Al mamá Creo que los de Blackpool Por lo que ha dicho Mark En el estímulo Eh, cuidao Culpe, eh Por fuera Qué asco Ese ya iba a buscar Que Mark O sea, el que iba a líder se ha pegado a la base del GT-3 ¿El GT? Me está petardeando todo ahora mismo Eh... No, vamos segundos, Iago, adelantad Tú Está ahí el Van Dissert Vale, vale, vale Lo que estoy viendo es... Me va de ir atrás, yo creo a mí ahora, eh Vamos segundos, eh, Iago No me dejes este papelón, cabrón Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Qué va, qué va, qué va Qué va, qué va Por dentro Clear on the left El Yago, vato loco, cuidao, qué tío Va nada, tú, concentración máxima Enchufado Otro Corvette, eh No Vale, tranqui, tranqui El eslogan te lo quita solo Por fuera, mira Viene otro Corvette Pues es el Saxo, tío, el que veo saltando Es el único Y el Corvette amarillo que se ha hostiao, cuidao Cuidao, cuidao con este, eh Cuidao, ya que se agarró Porque no chica peca otra vez Sí Cuidao, tranqui El primero está ahí No se ha ido Está ahí. Tranquilo. Está calentito el coche, eh. Sí, el de atrás está chucha. No, digo las ruedas. Voy sobrecalentado un poquito. Pasto caliente, eh. Sudando ya como un cerdo, tío. Pilla... pilla menos un vértice... ¿A dónde amas las curvas? Yo qué sé, ahí se puede bajar la temperatura. Pilla, sí, tío. ¿Ibai es nombre más fuerte? Sí. Se ha caído uno, dos, tres. Fasico... Fasico se ha caído. Y otro más. Lamentable, esto. Taxo funde el vaporizador ese cuando... Es tan normal. Me parece que los de Blackpool han caído también. Clear on the right. Right side. Está afuera. Detrás otro, eh. Clear. Se tira, eh. Pues que espere. Que no tenga tanta prisa. Ahora sí, tírala. No, no. Muy bien hecho, compañero. Le damos un aplauso. Le pongo ahí al Snoop Dogg, bailando. Todo tumbado. No te relajes, eh. Buah, estoy cagado. Tres vueltas. Tres. Por la vez, eh. Pero además, es el que se ha pegó al lado de aquí en Inter, vete ya. No se tira. Ahora si Un Audi, tu! Ya, eso iba a decir No soy verdad Es que, doblado eh, que va doblado Audi de que? Lleva vuelta mentira Doblao ¿Gordos de que? ¿Gordos de que? ¿Gordos de que? ¿Gordos de que? ¿Gordo vosotros? Ojo que Saxo tiene casi mas Vistas Espectadores de directo Que hay residenciales ¿Cuantos hay ahora? 392 Vamos, hay Hay residenciales 816 Ah, a merendarnos hay racin chavales Que tenemos mas subs creo A tope No, no Que ya la siguiente No Dos Si quedan dos Si quedan dos Madre mía Madre mía Hay las esquinas No se que me da ese tio Es que Ya ves como lleva el morro, no? Levantado Ya De golpe Que ya han culado a alguien Menos mal que paras tu ahora Ya, claro No, para en la siguiente Ah, la siguiente Tiene dos vueltas para darnos una hostia Tiene dos vueltas para darnos una hostia Ahora se va a tirar todo loco No, no tiene punta porque el morro lo tiene levantado Ya, pero el drag que da... Ah, se acuerda de esto Mira Pero no No, no cuentas una cosa tío El retraso de ahí Uh 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 Duras palabras, eh Si, si me... Escucha el skin en ese Me pega Me ha ofendido, seguro Si Espera a que lo ponga en Twitter Última vuelta, eh, Dani Mira, si va en pa' box ya Yo la voy a dar, yo voy a dar otra Pues una vuelta Una vuelta que teníamos de más El buen ahorrador Madre mía ¿Eres ahorrador? Saxo Saxo modo eco Ojo que nos ponemos primeros ¿No? Saca una foto de esto Espera tu Vamos primeros A ver como lo deja Dani Ja, 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 ja Jajajaja Te saco una foto de las condiciones Y me voy a ruh Takri Un poco el test Cómo notar la pista Iago? De puta madre va de lujo, calienta bien ruedas y va de puta madre encuentra a tu ritmo y luego a cuchillo ¿Vais a cambiar ruedas? Sí, yo cambiaría en todas Total, no... Sí, encima esta es la primera todavía no conoces bien el coche con ruedas gastadas luego ya si eso, pues bueno vas más tranquilo tiene Corvette no llega, eh me voy a poner uso de pista 100% bueno, ahí os devuelvo el coche, chavales duro primer spinter muy buena, tío buenas, asas comienzo, es que yo joder, tengo primer con drones y bombardeos y tanques y tanques y explosiones y el zoom dogs está el piruleta man todos los pases pues no son muy... joder joder, el primero joder, literal, eh, el primero ¿el primero por atrás? no, alante de todo no jodas el primero, literal el roof se puede traspasar, ¿no? sí vale, me bajo el coche tírate por la ventanilla corre vamos, eh venga mucha suerte suerte don Daniel recuerda que esto no es un de 30 pues nada, chavales hasta aquí el resumen del primer steam de las 24 horas un comienzo bastante salseante al final no voy a decir lo que pasó por si os apetece pasaros por las otras partes y no voy a hacer resumen de todas las 24 horas porque es un poco locura coger grabaciones no recuerdo en qué minutos pasó cada cosa así que para las siguientes igual tenemos una libretita al lado vamos apuntando los mejores momentos en qué vuelta han sido y así luego un poquito más fácil hacer un resumen así que dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis podéis apoyarlo con un buen like suscribiros si no estáis suscritos si os gustan los simuladores y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales adiós